¡Suscríbete al canal! 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 Si nos dejan Si nos dejan Por el día en que llevaste a mí Paloma querido Me puse a ti Si nos dejan Por el día en que llevaste a mí Paloma querido Paloma querido Si nos dejan Por el día en que llevaste a mí Y un puño en el espejo Te quise bajar Paloma querido Y un hermoso amor Me dio tanta ropa Que quise llorar Y un hermoso amor Que quise llorar Y un hermoso amor Y un hermoso amor ¿cem por el día en que llevaste a mí Paloma querido Paloma querido Paloma querido Paloma querido Paloma querido Paloma querido Encontraste en un negro marido, como un serenito, sin fuego en su piel Mirad a los ojos de tus ojos, mirad a los ojos de tus ojos, mirad a los ojos de tus ojos, mirad a los ojos Encontraste en un centro quererte, con toda la fuerza que no me da Encontraste a los ojos de tus vidas cambia por un palomón Encontraste en un centro quererte, me dio que la gente entregar No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, la vengo Una rosa, pintada de azul, es un rollo No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, la vengo, la vengo, la vengo No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, 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 la vengo Eres tu amor no va a decir, pero la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo, la vengo No lo sé, tu amor no va a decir, pero la vengo, 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 la Siempre sabiendo, tan solo sin mí. Tu boca, tus ojos y tu tierra, lo llevo en mi muerte, noche y día. La vida, si no, te lo llevo en mi corazón. Ya la luz conmigo, te lo llevo a mí. Ya la luz conmigo, te lo llevo en mi corazón. Ya he tratado de salvarme mi vida, no me puedo vivir en mi corazón. Pero que quieres que haga vida mía, si no, te lo llevo en mi corazón. A su cielo, tu boca, tus ojos y tu tierra, lo llevo en mi muerte, noche y día. La vida mía, si no, te lo llevo en mi corazón. Ya la luz conmigo, te lo llevo en mi corazón. Qué bonito, amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Yo no quiero mucho, porque siente todo lo que siento. En mi corazón. Yo no quiero que nunca dejes, yo no quiero nunca dejes. Alemán, 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 Alemán. Alemán, 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 Alemán. Alemán, Alemán, Alemán. Alemán, Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán. Alemán. Alemán, Alemán. Alemán, Alemán.